Y aquí estamos en este último bloque de 678 de hoy, programa especial después del debate presidencial. Y quiero escuchar a mis compañeros. En principio, por ejemplo, el señor Dario Palma. Bueno, la verdad que se dijeron un montón de cosas muy interesantes. Yo, nada más para plantear para el futuro, me gustaría debatir el debate, me gustaría debatir por qué la facultad de Derecho y no otra facultad. Creo que simbólicamente, a mí siempre me da un poco de temor que se piense que los guardianes morales de la democracia son los abogados. También me preocupa el tema de que la haya organizado una ONG, porque tampoco quiero ni creo que sean los guardianes morales de la democracia el pensamiento ONGista. Y también me gustaría discutir que los moderadores sean periodistas. ¿Por qué no puede ser alguien de la manufactura del calzado? ¿Por qué no puede ser un mago con dientes? Pero un mago, digamos. Podría ser cualquier personaje, podría ser. Bueno, los dientes no importan. Bueno, no, porque, viste. Pero bueno, y respecto del debate... De ser en la facultad de odontología. Ahí podría ser en la facultad de odontología. No, respecto del debate, simplemente me pareció que después habrá que analizar. Yo creo que obviamente el esquema estaba, digamos, muy estructurado, era difícil de interactuar. Seguramente, a ver, alguno habrá pegado en algún momento más que el otro. Seguramente creo que en algún momento los dos candidatos no respondieron las interrogaciones. Pero aún así me parece que hubo un solo candidato que mintió. Y me parece que eso quedó muy claro, ¿no? Cuando se lo expuso, si tu bloque votó esto, vos vetaste esto, vos hiciste esto, esto. Y me parece que ahí claramente el coaching lo guió en el sentido de nega todo, aprovechar el blindaje mediático que tenés y nega todo. Decir que eso que dijiste no lo dijiste. Y bueno, me parece que eso quedó expuesto. Si alcanza o no alcanza, si esos indecisos que hoy miraron entendieron eso, lo veremos dentro de una semana. Gracias, Dante. Nora. Sí, bueno, voy a apuntar a un rinconcito del debate, pero que está siendo casi como uno de los titulares de los medios dominantes, que es la estigmatización de 678 por parte del candidato presidencial Mauricio Macri, que muestra en realidad la verdadera cara de Mauricio Macri, que es la intolerancia. Y la verdad que luego de escuchar y reafirmar las historias de vida de las distintas personas que hoy nos acompañaron acá, yo como integrante del panel realmente creo que si aportamos en algo argumentos a Daniel Scioli, quiere decir que hicimos muy bien nuestro trabajo. Sí. Muchas gracias, Cintia García. Es momento que no la digas si Scioli la convenció. Llegó el momento, iba a llegar el momento. Pero yo quería aportar alguna información que tiene que ver con que estoy preparando el programa de mañana nacional muy tempranito, y por lo menos calculamos que mintió 16 veces. O sea, en 16 oportunidades Macri o mintió concretamente, como en el caso del dato que aportara el becario del CONICET, sobre la ciencia, o dijo situaciones que claramente son una falacia cuando dice o que los niños están primero, y acá está el doctor Trota del Garran para desmentirlo, o cuando dice que va a crear dos millones de puestos de trabajo, ¿cómo sería eso posible con un golpe al mercado interno de un dólar a 15 pesos? O sea, me parece que eso es claro, es contundente el dato duro. Me parece que el lenguaje televisivo permite decir si ganó o perdió, es la lógica de un debate con esta polarización, y creo que contundentemente hay que decir que ganó Daniel Scioli. Ese además era el corredero que me llega a través de las redes sociales, y a través de lo que se comentaba en la Facultad de Derecho. Me parece algo importante que rescato lo que dijo Mariano Mazzaro sobre el nuevo sujeto político, y eso empezó a suceder, por lo menos la información que a mí me llegaba, era del conurbano bonaerense, del conurbano profundo. Cuando empezó a surgir ese río subterráneo, que hoy trae actores impensados, la presencia, por ejemplo, de Luisa Culioc acá, que te agradecemos enormemente. Gente que en otro momento hubiera dicho, bueno, por ahí me resguardo, o ayer yo lo hablaba con Mercedes Morán, que estuvimos pateando la peatonal de San Martín, en el partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires, y ella decía, bueno, yo en otra situación no sé si hubiera hecho esto, pero me parece que el debate mostró que la bifurcación está clara, que se reproduce este modelo asambleario que está sucediendo aquí, y esa reproducción tiene que ver con que los argentinos y las argentinas estamos ante la disyuntiva. Y para terminar, dos cuestiones concretas. Una, pensarnos como trabajadores y trabajadoras. A los amigos y amigas que en este momento nos están escuchando, y que pueden acceder a alguna persona que haya votado a Macri, a Más Estolvícero del Caño, o a Sá, o a Rodríguez Sá, pensar en eso, ¿no? Pensarte como trabajador y trabajadora. ¿Cuál es el...? Si ese es el parámetro, no podés votar a Mauricio Macri, porque claramente estarías votando en tu propia contra. Entonces me parece que nadie que se considere un trabajador o una trabajadora puede hacer eso. Y después, esta potencia del río subterráneo que fluye generando este nuevo sujeto político, como decías, me parece que me hace recordar cómo se dijo en Constitución, creo que lo dijo Girote con los científicos universitarios autoconvocados, la frase de Walsh de Ancla, ¿no? Reproduzca esta información a mano, a máquina, a mimiógrafo, oralmente, sienta la potencia de vivir un acto de libertad. Sí, yo coincido con lo que decía el compañero, con lo que decía Cintia, estamos como en el 2008, como después de la muerte de Néstor, nuevamente la adversidad hace salir de abajo de las baldosas a nuevos compañeros que reivindican, ya bien con la palabra militancia incorporada, es lo que se vio ayer en el obelisco y lo que se debe haber visto en muchas plazas del país, no tenemos el permiso de equivocarnos, no nos podemos equivocar, estamos obligados a articular, articular a abrir y a sumar, me parece que es lo que nos corresponde en este momento. Y sobre Macri una sola línea, cuando él dice que el Estado no puede ser un aguantadero de militantes, lo que se debe leer es que hay que achicar el Estado, así que nuevamente, achicar el Estado, no. Muchas gracias, Sandra. Se lo moja. Bueno, voy a ser breve porque la verdad que estoy conmovido por todo lo que he escuchado. Quería decir dos cosas, primero que para mí el éxito del debate no es tanto quién estuvo mejor, sino que se pudo escenificar, se pudo poner claramente ante la vista de todo el pueblo argentino en qué consiste la diferencia, de manera que el que se quiera equivocar, se equivoque. Pero yo tengo mucha confianza en el pueblo argentino cuando las cosas se plantean con claridad desde todas las iniciativas, desde todos los pueblos, de todos los barrios, con este nuevo sujeto político que va a tener que patentar, va a tener que escribir porque si no se lo vamos a sacar impunemente al compañero Masaro. Y la otra cosa, compartir con Nora el orgullo de formar parte de un colectivo que concentra el odio de los que han destruido el país y quieren volver a destruirlo. Me enorgullece estar acá, me enorgullece que estén ustedes, me enorgullece cada uno de ustedes que nos estén acompañando porque son momentos muy hermosos y al mismo tiempo muy duros porque cualquiera que haya mirado hoy los diarios se da cuenta del tipo de lenguaje y el tipo de cosas que nos preparan. Y cuando digo nos preparan no digo a un núcleo, a una persona, a un colectivo, hablo a la sociedad argentina. Nos preparan algo que ya estamos desarrollando los anticuerpos barrio a barrio, empresa a empresa, fábrica por fábrica, centro cultural, centro científico, de todos lados estamos cultivando los anticuerpos para ganarles y para hacer de cuenta que esto es un nuevo trampolín. Yo creo que hoy nació un nuevo Daniel Scioli y hay que empujarlo y tenemos que empujarnos cada uno de nosotros en esa dirección. Gracias, Mota. Bueno, esto se ha terminado, les quiero agradecer muchísimo a todos nosotros, les queremos agradecer la presencia acá, han estado desde muy temprano todos ustedes y todavía está ahí Selene que se durmió y bueno, me quedó la copa en la mano, así que de paso, aunque esté vacía, está llena de esperanza y está llena de fuerza porque yo sé que vamos a poder seguir cuidando lo que tenemos a todas nuestras Selenes. Nada, besos, besos para todos y hasta mañana a las 9 de la noche acá por la Televisión Pública.